Música Que se ha parado marido a mirar una tienda Y ese portal le gusta Esta es la vista que tenemos esta mañana desde la Gaviota Ese es el río Asma, que es un afluente del Niño Estamos en Chantada, Lugo Y vamos a ir a pie al pueblo Siguiendo el curso del río Porque esto tiene una pinta preciosa Qué alegría me dan siempre los niños Es un paseo absolutamente espectacular Estoy haciéndole competencia a marido Sí, aquí estamos grabando los dos Gira a la derecha hacia Estrada de Aponte N540 Y encima el MAP Y además la señora del MAP está eso Bueno, yo llevo, tengo paperas Bueno, yo me voy a callar para dejar a marido Sí, porque lleva la mascareta bajada Yo me la quito Porque es que como Solo me la pongo cuando me cruzo con alguien ya Yo me la pongo con Me lo quito, me lo pongo Con un tirante Me lo quito Te dejo marido, adiós Adiós Me ha ganado el corazón Es una auténtica delicia Súper cuidado todo Con muchísimas plantas Todo bien podado Todo en su línea Todo limpio Una maravilla Ya estamos acercándonos al pueblo Me encantan estos pequeños huertos Que tiene cada casa Y ya estamos acercándonos al pueblo Ya nos hemos venido a comer a un restaurantito De los que nos habían aconsejado Nos había aconsejado la gente a restaurantes Y muchos están cerrados O algunos en traspaso Otros de reforma Pero bueno, este está abierto Y estamos aquí a libre libre En una terrazita guay Vamos a tomarnos un menú Vamos a tomar un arroz con pulpo Que nos daba la sensación de que iba a estar pasado Pero el marido ya lo ha probado ¿Y? Está algo menos pasado de lo que yo pensaba Pues venga, por ello Así de agradable es el paseíto De vuelta a la gaviota Ahí va Maridito Maridito el guapo Esta es la oficina de marido y mía esta tarde ¿Qué hace calor en la gaviota? Pues nos bajamos los pareos Los ordenadores Me voy a poner aquí para que me veas Las cosas Y así estamos mejor Mira, muy bien Este es mi pareíto rosa Nosotros de broma siempre decimos que vivimos en la calle Y es que en cierto modo En la calle vivimos Aquí estamos en la calle pasando la tarde Yo editando un vídeo Y Carlos editando cosas ahí en el ordenador La verdad es que esta sensación de libertad De hacer un poco cosas raras En cierto modo a mí es que me encanta Bueno, a mí también Pero además es que cualquiera está en la gaviota Ahora que la está cascando el sol, ¿sabes? O sea que hemos bajado aquí Que está ahí el río Y se está súper bien Y súper fresquito Pero si no hubiera hecho calor No hubiéramos bajado Oye, se está mucho mejor Haciendo estas cosas Que quedándose en la gaviota No dudes ¡Buenos días! Seguimos en Enchantada, Lugo Y probablemente hoy sea el último día de Ribera Sacra Ha sido en total tres semanas Y nos vamos sin conocer muchas cosas Pero es como que ya nos hemos hecho una visión estupenda Y general de todo Vamos a coger el barco del río Miño Para ver los cañones del río Miño En el embarcadero de Benezar Tenemos cita ahora a las 11 y media Por eso yo he tenido que madrugar Que poco me gusta madrugar Aunque sea para hacer algo divertido Es tremendo Después, la previsión del día son 28 grados Y con sol Así que nos vamos a ir a una playa fluvial A comer allí Nos llevamos puesto Yo me llevo puesto ya el bikini Carlos el bañador Y vamos a llevar unos pareos Comemos allí Y nos tiraremos allí A pasar un poquito de tarde y de siesta Ayer nos bajamos Carlos y yo aquí en el área Nos bajamos Carlos y yo Allí a la zona del río Con los pareos Nos tiramos en el césped Y allí estuvimos haciendo cosas En el ordenador Y con el teléfono Porque aquí no había quien estuviera Así que hoy será parecido Nos vamos Después nos vamos Creo que nos iremos a alguna zona de playa Pero no a ver nada En plan Descanso No ver Ni nada Sacar la mesa Sacar las sillas Hacer otro poquito De vida de lagartos Durante unos días Y después Puede que tiremos Hacia Portugal Que tampoco lo tengo claro Porque todas las noches Hablamos Carlos y yo Y cada vez sacamos Una opinión diferente Así que Que sabe nadie Donde terminaremos yendo ¡Feliz día! Hemos llegado al embarcadero Qué cosa tan bonita Como hasta y media No sale el barco Y aquí hay un bareto Vamos a tomarnos una cañita Aunque es un poco pronto Realmente estamos en el embalse de Ospeares En la época de Franco Aquí se hicieron muchos embalses Nos han contado que inundaron 32 pueblos Y este es uno de los sitios Donde hicieron un embalse Inundaron pueblos Yo como hoy es nuestro último día Tengo que hacerle un homenaje A las maravillosas carreteras Que hemos hecho de la Ribera Sacra Con la moto Eso sí Con la autocaravana Son más puñeteras Pero con la moto Es que hemos hecho cada recorrido Que a mí me daba hasta pena Llegar a destino Con olores A pino A castaño Oyendo a los pájaros Con el río Muchas veces a un lado Es una de las cosas Que me llevo De la Ribera Sacra ¿Verdad marido? Las carreteras Una maravilla Y un conductor Gracias Vamos a comer en un restaurante Aquí abajo Que además hay una playa fluvial Hemos venido preparados Marido y yo Para echar luego la siestecita Y yo a lo mejor Hasta me baño ¿Quién no se va a bañar? Yo meto los pies seguro Eso no es bañarse Por fin Por fin Por fin No mola el sitio Ni nada Croquetitas Zamburiñas Arroz con leche Adiós pongo por testigo Que no cenó esta noche No hay nada perfecto Habíamos previsto Echar aquí la siestecita Hemos traído los bañadores Los pareos Pero no hemos traído sombrilla Y no hay una sombra En diez metros En cien metros A la redonda Así que me extraña Que podamos echar la siesta Primer baño de la temporada No da ni impresión Del calor que hace ¿Te vas a meter marido? Ya estoy metido Tienes metido hasta la rodillita Solo hasta la rodillita Allí está la playa Y desde la playa Yo veía aquí Enfrente una casa Con sombra Y me he venido Nadando hasta aquí Para ver qué pasaba Aquí he puesto mi pareo A la sombra Es un edificio Que es de la adega Moure Pero el caso es que es una plataforma Por aquí bajas a bañarte Para nosotros solos y con sombra Ahora sí que va a ver si está Música Gracias por ver el video.